Como parte de los festejos del día de la primavera y del día del estudiante, los vecinos de las armas se reunieron en el polideportivo para formar parte del encuentro del taller de música a cargo del profesor Francisco Correa. Durante la jornada recreativa se realizaron juegos y la tradicional mateada para pasar una tarde diferente. El día de la primavera, bueno, en realidad no hubiéramos querido haber esperado un día con tanto viento, pero bueno, nos tocó un día así. Bueno, es la banda, que tampoco sé cómo se llama, pero es la que acompaña al profesor de música, Francisco Correa, que es del taller de la escuela municipal, que siempre nos acompaña en diferentes eventos. La música típica, las que preparan ellos y las que tocan en diferentes eventos, exacto. Bueno, también estuvimos por allí que mientras ellos iban tocando se hizo una incorporación de otra persona, de un chico joven aquí de la ciudad de las armas también, ¿no? Sí, exactamente. Es del chico de Chobarindegui, Francisco Chobarindegui, que es el que siempre, bueno, colabora en los diferentes talleres, que siempre participa. Exactamente, sí, inclusive ayer estuvo también participando en Maipú, y bueno, hoy nos acompaña a nosotros, pero los integrantes, hay chicos de Maipú y hay un chico de Mar del Plata, que también. Este sábado 19 pasado tuvimos el primer encuentro municipal, en forma conjunta, de fútbol y hockey, ¿sí? A cargo del profesor Miguel Gómez y del profesor de fútbol y profesora de hockey, Alejandra Tolosa. Estuvimos un encuentro, bueno, se invitaron a municipios vecinos, pasamos una jornada muy linda, muy concurrida, y bueno, tuvimos los padres a cargo, los papás de los niños de fútbol, colaboraron, bueno, con una cantina que se realizó para el evento, para juntar fondos y participar y seguir comprando ropa para los equipos. Un día muy lindo, muy lindo, pero bueno, hoy no tuvimos esa misma suerte, ¿qué vamos a hacer? Mirá, por octubre no, municipal no, pero próximamente vamos a estar organizando el cierre de los talleres, que más o menos a fines de noviembre y eso.